Música Cuando Roca arma al Estado Nacional, más o menos como lo conocemos hoy, que hoy amplía de 13 provincias a las actuales, no suma 24 provincias, pero sí las actuales provincias del sur y del noreste eran territorios nacionales, hasta la década del 50 o del 60 fueron territorios nacionales, y después se transformaron las provincias de La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Chaco y Formosa. En ese momento se establece la primera división de poderes en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, la Ley de Educación que sanciona en 1884, la 1420, y eso establece una disputa con la Iglesia muy fuerte por parte de Roca. Es extraño, ¿no? Un militar llegado a presidente que hace su campaña presidencial con dineros del Estado, y digo dinero del Estado porque el Estado le paga para hacer el asesinato masivo de los cuerpos indóciles que se resisten a aceptar la creación de ese Estado argentino, y el avance de la frontera, y eso le da un prestigio a nivel nacional que lo lleva a la presidencia directamente. Por eso digo que debe ser el primer militar y político que hace campaña con dinero público para llegar a la presidencia de la Nación. Cuando establece el Estado Nacional, tal cual lo conocemos hoy, y la ampliación del mapa de Ushuaia a la Quiaca, establece también esta legislación educativa que se aplica solo a los territorios nacionales, hay que decirlo, porque cada provincia tenía su propia legislación educativa, eso generalmente no se sabe, y la obligatoriedad, pero el sentido de la obligatoriedad de que todos vayan a la escuela, algo que le había preocupado a Sarmiento y no lo había podido solucionar, y finalmente lo soluciona Roca, con una ley que establece que si uno no manda a su hijo a la escuela, puede ir preso. Eso le va a dar una pelea con la iglesia, le va a decir, el que quiera estudiar religión se va a la iglesia. En las escuelas, las escuelas son laicas, le va a sacar el poder sobre el registro civil, o sea el registro de nacimientos y de muerte de la Argentina, que eso estaba en manos de la iglesia. Y el enfrentamiento va a ser tal, que va a terminar echando al nuncio apostólico representante de Roma en la Argentina. Lo echa el país, es como si, no sé, Cristiano hubiera echado Bergoglio, por ejemplo. A ese nivel es el enfrentamiento que tiene Roca con la iglesia. Esa disputa de poder no se va a saldar durante mucho tiempo, por eso no asombra tampoco que en el 55 la iglesia haya estado aliada a sectores ultraconservadores para asesinar a un presidente democrático. Digo que es raro en Latinoamérica, porque en el resto de los países de Latinoamérica, las iglesias actuaron distinto, sobre todo durante las extensas dictaduras de la década del 60 y del 70. Ustedes saben que en Brasil, que tuvo una dictadura de más de 25 años, la iglesia fue muy solidaria con los presos políticos. En Chile, la vicaría de la solidaridad, es decir, la iglesia católica, ayudó específicamente a un montón de militantes de izquierda a salir del país, a salvarlos de los campos de concentración. Bien, las experiencias en general de las iglesias son muy populares y en Argentina es absolutamente fascista. No solamente no hicieron eso, sino que presenciaron sesiones de tortura con su bendición. Digo, bendecían a la gente que iba a ser arrojada viva al mar, al río. Eso pasó con la iglesia argentina y no pasó con otras iglesias de Latinoamérica y eso sí es muy llamativo. Bien, habíamos, perdón por la digresión, pero en ese corte del 55 habíamos notado, no sé si se acuerdan, yo esto lamentablemente no se los mandé, pero se los voy a enviar, el PowerPoint de las leyes, la línea roja de las leyes de seguridad nacional y la línea amarilla de las leyes de bancos, como van dialogando a partir del 56, cuando Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, luego de resistirse durante muchos años, Farrell y Perón se resisten al ingreso a los acuerdos de Britain Woods, nacionalizan la banca, creo que lo habíamos explicado, pero nacionalizar la banca quiere decir que si ustedes fueran todos bancos comerciales y toman dinero de los ahorristas y yo soy el banco central, no se lo pueden caer a ustedes, me lo tienen que dar a mí para que yo administre. Eso es nacionalizar una banca. Es decir, una gestión un poco más responsable de los dineros de todos los ahorristas, de todas las cuentas que existen. Desde el 55 en adelante, a partir de este asesinato masivo de civiles, 364 personas según algunos estudios, y más de 1.000 heridos y 14 toneladas de bombas de trotil sobre la plaza durante más de 6 horas, el sentido de eliminación de los cuerpos sin dosis les va a cambiar en la Argentina. De hecho, Frondizi va a ser el primer presidente y democrático que además de establecer... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Que además de establecer el plan Conintes, ¿se acuerdan de eso? Yo hablo... voy a tirar un montón de datos, pero si no lo recuerdan, me avisan y lo recordamos, o lo volvemos a ver. El decreto secreto 9880, que es el decreto de seguridad nacional, se llama Conintes, Conmoción Interna del Estado, que le va a permitir entre noviembre del 58 y agosto del 61, es decir, en muy poquito tiempo, detener, secuestrar, torturar, juzgar, confinar en el sur a entre 10.000 y 15.000 ciudadanos, que se oponen a las políticas económicas de Frondizi. Por ejemplo, la entrega del petróleo, la nueva ley de bancos o la nueva ley de circulación de capital extranjero. El gobierno de Frondizi está plagado de huelgas. Los que hicieron el servicio militar en la época de Frondizi recuerdan que eran enviados, por ejemplo, a estaciones de tren, los conscriptos, para vigilar a los perroviarios. Y los que hacían huelga eran confinados con ropa de fajina en un cuartel. O iban a parar a Ushuaia, a la cárcel de Ushuaia. Esa política, según Frondizi, termina en el 61, cuando él anuncia, y está la tapa de Clarín de ese momento, el fin de la subversión en la Argentina. Lo mismo que dijo Videla en el 79. Anuncia el fin de la subversión en la Argentina y que por fin se había logrado la paz en el país. A partir de esa represión interna secreta, aplicada en todo el país, con un país dividido en zonas y subzonas, algo que va a aplicar Onganía y que luego va a aplicar Isabel Perón y que luego va a aplicar Videla. Es decir, presidencias tanto civiles como vitales que no inventaron nada con la represión. Y en el medio, aprovechando este recordatorio, la primera ley de capitales extranjeros del 57 con Frondizi, la primera ley de entidades financieras con Onganía, la 18.061, la nueva ley de entidades financieras, la 21.526 con Martínez de Hoz, que sigue vigente, y la de capitales extranjeros con Frondizi, la de capitales extranjeros en agosto del 76 con Martínez de Hoz, que también sigue vigente. Y ahora voy a aclarar por qué sigue vigente, porque el otro día en un noticiero me preguntaron, no, esa se derogó. Y es cierto que se derogó, pero se hizo un texto ordenado, la 21.382, es una de las primeras leyes de Martínez de Hoz, en el 76, que establece la libre circulación de capitales extranjeros. Esto lo explicamos, ¿se acuerdan la vez pasada? Que es que los capitales extranjeros puedan venir a la Argentina, trabajan en igualdad de condiciones, y lo dice expresamente la ley, tienen igualdad de oportunidades que los capitales nacionales, con lo cual es imposible competir con una corporación o con una multinacional, y pueden girar las utilidades al exterior sin pagar impuestos, sin restricciones. Esa es la 21.382 de agosto del 76. En el año 93, esa ley supuestamente va a ser derogada. Yo busqué el decreto. Menem saca el decreto 1853, y en realidad no es derogación y reemplazo por ley, sino dice reordenamiento del texto de la ley de inversiones extranjeras. Y cuando me puse a leer el articulado, en realidad le sacó la parte más engorrosa por los cambios financieros, mundializados y virtuales que hay ahora. Le sacó toda esa parte de operatoria de papeles que había, pero todos los artículos que establecen la igualdad de los capitales extranjeros y nacionales, y la posibilidad de girar los al exterior, quedaron todos iguales. Es el mismo texto reordenado. El decreto 1853, que reemplaza a la ley 21.382 de Martínez Dios. Es decir, que esa ley sigue vigente. Por eso yo en cada reportaje, en cada nota, en cada artículo, pongo que la ley sigue vigente, porque el espíritu de la ley no se cambió. Respecto de eso, los textos que les había mandado tienen que ver con esa genealogía de la patria. El primero era el nombre de Mayo, que es un texto de dos o tres carillas, donde hago un recorrido por los discursos de los distintos presidentes y los distintos momentos del Estado respecto de los cuerpos que hay que eliminar. Están todos en el Archivo General de la Nación, los saqué de ahí. Son discursos presidenciales, desde Roca hasta Cristina Kirchner, en ese momento, porque el texto es un poco viejo, es del año 2010. Aunque salió publicado en 2013 o 2014, pero es del año 2010. La mayoría de los... Bueno, ya lo había leído, creo. La mayoría de las frases apuntan siempre a la seguridad nacional, ¿no? El segundo texto es Topografía del Terror, que es un texto que tiene que ver con lo que habíamos visto del nazismo. Y un espacio de la memoria en Berlín, que... Perdón, ¿eh? Un espacio de la memoria construido en Berlín, a partir de... ¿Qué tal? El recuerdo de las víctimas. Topografía del Terror es el centro de Berlín. Se llama así y lo puso el Estado junto con las víctimas. La memoria de Alemania es muy particular porque... Todos los gobiernos... Vieron que hay una acusación constante y permanente a la gestión anterior de la utilización de los símbolos de memoria como un formato de hacer un nuevo discurso político y generar nuevos consensos. Este... Que en parte es cierto porque todos los gobiernos han utilizado los conceptos de memoria o de políticas de memoria para generar algunos consensos. Alemania cuando se divide... No... La Alemania occidental desmontó los campos de concentración. Al contrario de la Alemania comunista. La Alemania comunista conservó algunos campos de concentración de la época del nazismo como por ejemplo Sachsenhausen, que está en Oráñez, en Bura, 40 minutos de Berlín. Y por el cual pasaron más de 100.000 detenidos secuestrados. Murieron más de 60.000 personas. Murieron, no, fueron asesinadas más de 60.000 personas porque aparte era un campo de trabajo forzado. Y cuando Alemania es liberada por el Ejército Rojo, ustedes saben que... Cuando se divide Alemania, Berlín queda del lado comunista. Queda en el centro de la Alemania comunista. Entonces también se divide a la mitad Berlín. Y los berlineses que quedaron del lado occidental para ir a la Alemania occidental tenían que cruzar toda la Alemania comunista. Por rutas en las que tenían prohibido hablar con otros alemanes. Uno de los campos de concentración de los nazis quedó del lado de la Alemania... De la Berlín comunista. Y los rusos, muy lejos de cerrarlo, lo que hicieron fue utilizarlo nuevamente con las mismas dependencias y la misma función para encerrar a todos los opositores políticos al régimen comunista de la Alemania, de la DDR, ¿no? Que es la Alemania democrática. Que parece gracioso, pero... Y hasta el 56 funcionó como campo de concentración. Asesinaron a más de 12.000 opositores políticos. Es una razón de Estado la eliminación de los cuerpos indóciles. Pensemos en la Rusia de Stalin, ¿no? Tan unida a partir de un liderazgo potente. Y los millones de asesinados en los destierros, en los campos de concentración o en los psiquiátricos. Es decir, es algo que los Estados, sean de derecho o de izquierda, han compartido en el siglo XX como una gestión de los cuerpos indóciles. Eliminarlos. Eliminarlos a través del encierro. Y un encierro selectivo. No un encierro librado al azar. Sino una industrialización de la muerte. Topografía del terror recorre un poco eso porque en el centro de Berlín existían los cuarteles generales de las cuatro fuerzas del nazismo. Y ahí existieron las cárceles hasta tres o cuatro días antes de la liberación de Berlín, por parte del Ejército Rojo, y en la década del 70 muchos sobrevivientes de ese espacio se juntaban en las ruinas de lo que había sido ese espacio y hablaban con la gente al azar. Hablaban con la gente para contarle a los jóvenes de lo que había sido ese lugar. Porque no había un memorial. Con el tiempo el Estado construyó un memorial enorme que se llama Topografía del Terror, que lo fundó hace muy pocos años. Y lo que me impresionó del lugar es que cuando uno entra no ve las acostumbradas fotografías de muertos, asesinados, fosas comunes, muertos de hambre, no, no. Lo primero que ve son fotos gigantescas de las que vimos nosotros. Que yo las traje de ahí, las que mostré de toda la gente saludando al Führer, contentos, felices, apoyando los castigos corporales públicamente, casi sin vigilancia. Eso muestra la topografía del terror. Es decir, los consensos que tuvo ese régimen están compactos y de mucha gente. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso había seleccionado ese texto Topografía del Terror. Respecto del anterior, de nombre de Mayo, permítanme leerles... Creo que lo leí, pero por las dudas quisiera recordarlo esto. Si es preciso... Perdón. Sí, esto lo leí. Estamos en presencia de verdaderos enemigos de la patria, organizados para luchar en fuerza contra el Estado. Pido a todas las fuerzas políticas y al pueblo en general que tomen partido activo en defensa de la República. El Estado, la patria, la República, la seguridad, ¿no? Que es la que está afectada. Ya no se trata de contiendas políticas partidarias. Se trata, sino de poner coto a esta acción disolvente y criminal que atenta contra la existencia misma de la patria y de sus instituciones. Aniquilar. Y aquí aparece por primera vez en el Estado argentino, en boca de un presidente, aunque sea militar, la palabra aniquilar. Aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana. Esto lo dice Juan Perón en Cadena Nacional en febrero del 74, luego de que la guerrilla del ERP tomara el cuartel de Azul. Y no solamente hace esto, dice esto, aniquilar, sino que hay un documento que se desclasificó hace dos años donde califica a los jóvenes peronistas de izquierda como infiltrados marxistas del movimiento firmado por Perón. Que eso está en el libro que ya les había comentado de Marina Franco, Un enemigo para la Nación, que publicó Siglo XXI, es un excelente texto. Donde están todos los documentos de ese breve gobierno peronista con el pedido expreso, las órdenes escritas de aniquilar a todos estos jóvenes infiltrados en el movimiento. Es espelunante, pero sucedió. En esa conferencia de prensa que da Perón, una periodista le pregunta por los presos políticos. Y Perón le dice a los policías que tienen al lado, deténganla, la detienen y aparece dos semanas después viva, pero aparece torturada, vejada. Lo hace delante de todos, eso está en el archivo general de la Nación también, lo hace de tener delante de todos en plena, en el medio de la conferencia de prensa. Luego de nuevo, como Roca, ¿no? Digo, porque en esto, como dice Horacio González, yo voy a coincidir en todo lo que dice Horacio González, pero en esto más todavía. Perón es Roca. Digo, cuando la gestión del kirchnerismo rediseñó formatos nuevos de empezar a pensar la historia argentina, que fueron muy novedosas y algunos estuvieron muy buenos, una de las cosas que le pidieron a algunos era no tocar a Roca. Hagan todo el revisionismo que quieran, a Roca no lo tocan. Porque Roca significó la consagración de un Estado único, lo que acabamos de decir, la formación de un Estado tal cual existe hoy, tal cual lo conocemos, muy similar, moneda única, ejército único, tres poderes, un poder central al que responden todas las provincias. Y Perón significó lo mismo, esa integración, bueno, y aparte a través de la educación. Por otro lado, el proceso educativo iniciado por Sarmiento y continuado por Roca, que es esta inclusión, transformar a estos inmigrantes en trabajadores, lo va a completar Perón. O sea, transformando a esos trabajadores en sujetos de derecho, en ciudadanos con derechos que los asimila definitivamente a un proceso económico novedoso, único en la Argentina y tal vez el mejor que haya habido en la Argentina en toda su historia. No hubo otros niveles de empleo, de democratización por abajo, a pesar de ser un espacio, podría decir, bastante cerrado estructuralmente, en términos políticos, pero con mucha movilidad social, con una gestación de una clase media que termina finalmente votando en contra de Perón, con la primer crisis económica. Algunos lo comparan con lo que le pasó al kirchnerismo, pero no tiene nada que ver eso. Digo, formó una clase media que después termina votando en contra a partir de sus propios recursos, pero en ese sentido Perón completa la obra Sarmientina en términos educativos y completa la obra de Roca en términos de constituir un Estado definitivamente tal cual lo conocemos y como funciona, como un Estado democrático, como un Estado institucional, perdón, republicano, con instituciones que responden a determinados parámetros de la estructura de la burocracia estatal. El grupo de mujeres que finalmente lo hace ley, a pesar de ser una batalla de los socialistas desde el principio del siglo. No me quería perder de esto. Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país. Yo quiero significarle a la ciudadanía argentina que no es víctima de la represión. La represión es contra una minoría que nosotros no consideramos argentina. Esto es muy parecida a la declaración anterior, pero no la dice Perón, sino la dice Videla. En la prensa el 24 de octubre del 75 y en Clarín el 19 de diciembre del 77. Ese es el texto que yo les mandé primero, el de El Nombre de Mayo. Y se llama El Nombre de Mayo justamente por eso, porque es El Nombre de la Patria, El Nombre de esa gesta heroica de los hombres de mayo. De hecho, todos los golpes de Estado en la Argentina se llamaron a sí mismos revolución. Los milicos se llamaban a sí mismos, somos la revolución del 30, del 55, del 43. ¿Por qué era no la revolución de mayo? Ellos decían, sobre todo la primera dictadura, la del 30, dice la Argentina fue en un enorme país íntegro, concreto, hasta 1912, que dejaron votar a todos. Eso dice la Legión de Mayo, que era un grupo de civiles y militares que apoyaban a Oriburo en el 30. El problema es que votan todos. Lo dicen, pero lo tienen escrito, está en las proclamas de ellos. El 43 también va a decir, es impresionante ver las proclamas militares, porque todos dicen, observando de los cuarteles, tranquilos, pero escuchando el clamor del pueblo, tomamos partido en el esquema político para salvar a la República y a la Patria y recuperar los ideales de mayo. Léanlo, yo igual traje las declaraciones de cada golpe, porque todas dicen lo mismo. Es el nombre de mayo, el nombre de la República, el nombre de la Patria. Y seguimos con la saga de presidentes. Los objetivos políticos de las Madres de Plaza de Mayo no coinciden con los intereses nacionales. Es negativo para la democracia que las Madres de Plaza de Mayo defiendan a quienes ocasionaron todo este trágico derramamiento de sangre en el país con una concepción elitista y terrorista y subversiva. O sea, las Madres de Subversivos, Madres de Terroristas, las clasifica así. ¿Se imaginan quién puede ser ese? ¿Se imaginan quién puede ser? Yo hago una apuesta, hago como una subasta de nombres. Pero bueno, no vamos a mantenerla. Eso lo dice Alfonsín. Lo dice Alfonsín en rueda de prensa el 21 de diciembre del año 84, mientras las Madres hacen la ronda, la marcha de resistencia, la tercera ya o la cuarta, porque empieza en el 81, la tercera. Y lo de que son Madres de Terroristas lo dice la TV alemana el 6 de julio de 1985. Tiene la mala suerte que justo está Osvaldo Bayer allá, lo ve en la tele y lo denuncia acá y lo publica y se armó un escándalo con los radicales. Sí, si no, no lo hubiera puesto en mi libro. Porque si me hubiera comido todos los juicios. Lo publiqué en mi libro. Porque la... Sí, pero Alfonsín... Sí, sí. Parece un seminario antirradical este, porque le dimos con todo a Frondizi y ahora le pegamos a Alfonsín. Pero yo ahora estoy armando dos libros. Uno se llama Desaparición y Deuda, que tiene que ver con esto que estamos viendo en este seminario y que ojalá podamos vernos dentro de poco, a mitad de año, con el libro en mano y que lo puedan disfrutar porque son parte de esto. Digo, todos estos seminarios que estoy dando hace un año tienen que ver con terminar de armar este libro del problema de la Argentina en los últimos 60 años, la desaparición y la deuda. Hoy traje unos documentos que son demoledores respecto de eso, para entender lo que es la desaparición y cómo el Estado siempre aceptó que hubo desaparecidos, tanto en democracia como en dictadura, antes de Videla y durante Videla. Traje algunos documentos que encontramos en el Banco Central, en el Archivo de las Fuerzas Armadas y en la Casa de la Moneda. Respecto de Frondizi ya dije lo que tenía que decir y el libro empieza con el Conintes. Pero estoy preparando otro libro sobre Alfonsín y la ley de obediencia de vida porque ayer escuché de nuevo, vuelvo a escuchar por todos lados, como un... Vos decías, yo no me acordaba. La memoria es una construcción hecha de olvidos. Y eso es lo interesante de la memoria. Se cambia todo el tiempo. Por eso nosotros laburamos solo con documentos, con lo que escribieron, con lo que firmaron y con lo que dejaron asentado. No con lo que yo pueda recordar. Yo viví la época de Alfonsín, viví la dictadura, aunque era chico, pero la viví. Pero mis recuerdos están absolutamente ligados a toda mi militancia política y no los creo válidos. Entonces prefiero ir a los documentos. La construcción de un relato político, como la hizo Perón en el 74 con ese discurso, los enemigos de la patria, y dejar asentado para... Aparte, de hecho, con ese discurso liberó a todas las bestias. Digo, un presidente que en cadena nacional dice vamos a aniquilar a todos los infiltrados del movimiento, te habilita, te desata para matar a cualquiera. Los micropoderes que están establecidos... En esto me parece que hay que ser claros. Nosotros, en los encuentros anteriores, tratamos de machacar que hay una construcción de un Estado basado en un genocidio, en un primer genocidio, que después hay una construcción de los manuales de historia, del Museo de Ciencia Natural y La Plata, lo vimos acá. Que hasta el 2004 expusieron indios, cueros cabelludos, todo el salvajismo, a partir de un discurso estatal, de un discurso pedagógico y de un discurso técnico y científico. Lo hizo el CONICET en el sur, que tenía esos huesos expuestos también. Lo hizo el Hospital Universitario de Berlín, en connivencia con el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Ahora, eso en algún punto de nosotros quedó arraigado. Eso tiene que estar presente en nosotros. No puede... Los que estamos acá no podemos estar librados de toda esa educación fascista, de este tipo de declaraciones. No puede estar borrado. Tiene que estar. Nunca desconfiaría del fascista que yo tengo dentro. Que puede estallar en una situación de miedo, en una situación de ira. No puede fallar, pero tiene que haber un basamento en eso. Y estamos viendo en un recorrido que tiene que ver con el concepto de gobierno de las finanzas. Y hoy espero, entre hoy y mañana, espero poder cerrarlo. Porque la deuda está en el centro. No podría haberse logrado este actual gobierno de las finanzas con la deuda como núcleo central sin la eliminación de todos los cuerpos sin dosis. Y sin una educación constante y permanente con todos los documentos que yo traje en los encuentros anteriores. Y en estos, perdónenme la vemencia, pero no quiero nunca perder de vista que todos estamos inmersos en esta educación. Hay una frase recurrente, como tantas otras, ¿no? Negros de mierda, son unos negros de mierda, obviamente. Si se mandan unas, son unos negros de mierda. Pero hay una que la empeora, que los progres... Claro, claro, que dicen, no, no, pero no me refiero al color de piel, yo no soy racista. Es acá, es acá, es el negro de alma. Esa frase es nazi, es un invento de los nazis y uno lo repite sin saber que la inventó Goebbels. En la Alemania nazi, del 23 en adelante, cuando comienza la extensa propaganda de los nazis y sobre todo cuando llega la canciller Hitler en el 33, que hace la quema de medio millón de libros en el foro Humboldt, hace poco viene un noticiero, los nazis quemaron 2.000 libros y yo digo, qué hijos de puta, no saben nada de historia. Fueron medio millón de libros y ayudados por algunos profesores de la universidad y muchos estudiantes que tiraban sus libros diciendo, este lo hubieran quemado, qué sé yo. Este libro no hace a la nación, o sea, todo lo que no correspondía, ¿se acuerdan los carteles de no pertenezco a la comunidad nacional? Porque criticaba al presidente y era expuesto todo el día, yo no pertenezco, terrible castigo. Entonces los estudiantes quemaban libros que no tuvieran que ver con ese espíritu nacional. En el medio de eso hubo una campaña muy fuerte en los cines, cuando la gente iba a ver una película, le pasaban un cortometraje donde se veía un esquema así de gente normal, yo considero que todos somos normales los que estamos acá, y una voz en off que iba explicando que el problema no era la apariencia, sino lo que había adentro. Entonces por un efecto algunos se transformaban en ratas. Y se ve, el problema no es lo de afuera, el problema es lo de adentro. Esos son ratas, disimuladas por el aspecto externo. Esos son los judíos de los que hay que cuidarse. Es el negro de alma. No me refiero al aspecto de afuera, sino adentro. Ese discurso nazi lo repite cualquier pelotudo hoy, y está repitiendo eso. Por eso yo digo, perdón porque me colgué con lo que vos dijiste, yo no recordaba eso. Claro que no lo vas a recordar. Porque Alfonsín, luego de su actuación de la dictadura, construye un relato sobre lo que es la república y sobre lo que son los derechos humanos. Menem también, y los Kirchner también. Todos los gobiernos del 83 en adelante tuvieron que hacer algo con el tema de derechos humanos para empezar a gobernar. Algo tuvieron que hacer. Nadie puede soslayarlo, y nunca nadie lo va a poder soslayar por más que pasen 100 o 200 años de historia argentina. Nunca lo van a poder soslayar. Porque la acción fue criminal, fue un plan sistemático de eliminación de todos los cuerpos indóciles, porque todavía hay 500 personas que no conocen su identidad, y porque de los 30.000 desaparecidos, hay un registro de 12.000 o 13.000 o 14.000 hasta ahora de la CONADEP, de los cuales 1.200 esqueletos se encontraron nada más, y de esos 1.200 esqueletos, 600 tienen nombre y apellido. A ver, la dimensión trágica de la dictadura, de la desaparición de personas, es equiparable a la dimensión trágica del nazismo. De millones y millones de personas asesinadas con archivos abiertos en todo el mundo. Los archivos de la experiencia nazi están abiertos en todo el planeta porque siguen apareciendo fosas comunes, siguen apareciendo datos, siguen apareciendo documentos de gente que desapareció en algún campo y de la cual no se supo su suerte. En el memorial de Berlín hay otro memorial que es el de los bloques, hay una sala vacía donde uno puede, lo único que hay, y hay una voz en off que va repitiendo los nombres de todas las víctimas. Para escuchar los nombres de todas las víctimas, todos seguidos, uno tras otro, de las víctimas hasta ahora reconocidas. Y se calcula que uno tendría que estar sentado creo que dos o tres años sin moverse para poder escuchar los nombres de todas las víctimas. Esa es la dimensión del nazismo. No es cualquier cosa. Entonces, digo, Alfonsín construyó esa memoria, pero el otro libro que estoy preparando es sobre la evidencia de vida porque todos siguen diciendo que la evidencia de vida fue producto de los intentos de golpe en la Argentina. ¿Se acuerdan de la evidencia de vida? Es una ley del año 87, ahora se van a cumplir 30 años. Fue en Semana Santa que Alfonsín la lleva al Congreso para que la vote el Congreso. Después del levantamiento de Aldo Rico, que luego fue intendente de San Miguel, y de un grupo de carapintadas que en realidad se esconden en los cuarteles para no ir a declarar, el mayor Barreiro es el primero que empieza, se esconde en Córdoba para no ir a declarar un juicio de lesa humanidad porque iba a ir en Cana, ahora por suerte está en Cana, Barreiro, y se va a pudrir ahí en una cárcel común. Y después se traslada a Campo de Mayo, ahí lo protegen los otros oficiales, y le hacen un reclamo, pero no intentan dar un golpe. Ellos son claros, nosotros no queremos dar un golpe. Lo dicen, están todas las declaraciones de ellos. Esto es una exigencia que le hacemos. Primero a los generales para que nos defiendan, y segundo a los medios de comunicación para que nos traten mejor. Lo dice la proclama militar. No queremos dar un golpe de Estado, solo queremos un trato distinto porque somos partícipes o los triunfadores de una guerra, de la guerra contra la subversión. Eso dicen todas las proclamas. Alfonsín aprovecha ese momento, y lo digo lo aprovecha, ya les voy a explicar por qué, para aprobar la ley de obediencia de vida, que era una ley que establecía que de un mando jerárquico para abajo todos quedaban libres de las barbaridades que habían cometido, de todos los delitos que habían cometido, porque no eran excesos, son delitos, delitos de lesa humanidad, considerados delitos de lesa humanidad en todo el mundo, porque, él dice, cumplieron con la obediencia de vida al ejército, recibieron órdenes, y no podían ponerse en contra de esas órdenes. El libro que estoy preparando se llama Propuesta y Control, porque Alfonsín, durante la dictadura, tenía una revista que dirigió, que se vendía en los kioscos de diarios del 76, del 77, del que se llamó, Propuesta y Control. Y a mí me llamó mucho la atención, porque 10 años antes, los radicales, tenían una revista que se llamaba Agitación y Lucha. Me parece en joda. Esa es la historia de los radicales. Agitación y Lucha es de una revista que incluso cuando Alfonsín escribía con seudónimo una increíble cantidad, uno mejor que otro, de artículos contra la dictadura de Honganía, que están todos compilados en un libro, que ya no se consigue, pero que es impresionante, porque es impresionante la figura de Alfonsín, admirable como estadista, enorme, como Perón, digo, un tipo, una visión, bueno, más allá de todo. Los discursos, hay que escuchar los discursos de Alfonsín, son geniales. Pero, esa es una revista del 68, en el 73 sacan una revista que se llama Replanteo, y en el 76, con la dictadura de la desaparición de personas, sacan Propuesta y Control. O sea, de la agitación y lucha a la Propuesta y Control. Eso es para un estudio psicológico que se merecen los radicales. Pero, en esa revista, que yo conseguí todos los números y es lo que estoy trabajando, Alfonsín hace un planteo de críticas económicas a la dictadura de la desaparición de personas, y una crítica sobre la falta de republicanismo de los partidos políticos antes del golpe. Digo, Alfonsín se cansó de decir que el golpe del 76 fue por culpa de los jóvenes de la acción disolvente. Del terrorismo subversivo. Eso. Se cansó de decirlo hasta que se murió. Porque aparte yo recupilé todos los reportajes de Alfonsín para hacer ese laburo. Y es impresionante porque él no se cansa de... Claro. No, no. Sí, sí. Sí, sí. Pero más que los dos demonios. Él dice, el golpe fue por los jóvenes que quisieron tomar el poder. Punto. Los 70 son eso y no otra cosa. Los 70 son la subversión. Pero se cansa de decirlo. El tema es que durante su presidencia construye otra cosa. Está el juicio a las juntas. Que es impresionante. Y eso es único en el mundo. Eso lo disparó a él como la persona garante de los derechos humanos. Aunque era más garante de un republicanismo que él en los reportajes en un reportaje que dan en 78 y en el 80 que están publicados por el Fondo de Cultura Económica. No, perdón. Por el Centro Editorial de América Latina. Que yo también los conseguí. Pero bueno, creo que están disponibles. Él hace una defensa de la dictadura militar. Él dice que después de Iberia tiene que venir a violar cuatro años y que recién después con el tercer presidente militar hay que empezar a pensar en la constitución de nuevo de los partidos políticos. Porque el problema para él es la disolución de los partidos políticos ante una izquierda que avanza. Pero eso lo dice Alfonsín. Y en el 83, en el 82, 83, comienza a pergrenear la ley de obediencia de vida. Y encontró unos documentos que es una conferencia de prensa que hay en el Colegio de Abogados, mucho antes de ser candidato a presidente, donde lee la ley de obediencia de vida. Lo puse en este libro también. Lee la ley de obediencia de vida. Lee a los abogados que tiene ahí cuando le preguntan si usted fuera presidente qué haría con la cuestión militar. Tengo este proyecto. Y lee la ley de obediencia de vida. Era una ley que no pudo meter. Y que logra meterla con la excusa del golpe de Estado en el 87. Eso es impresionante. Para eso sirve el laburo archivo. Para eso sirve el trabajo que hacemos tan minuciosos y tan hincha pelotas. Perdón la vemencia. Pero digo, cuando uno ve estos documentos no lo puede creer. Pero están ahí. Lo firmaron ellos. Lo hicieron ellos. Entonces, bueno. A mí los radicales no me van a poder echar porque no soy radical. Porque ellos echan. Cuando alguien no piensa como ellos, lo echan. Después lo suben como Cobos. Cuando fue vicepresidente de Cristina lo echaron. Cuando votó en contra de Cristina lo volvieron a tomar. La semana pasada estuve en Marcos Paz y en Las Heras y en Chacabuco y Juninda en unas charlas. Y lo de Marcos Paz me llamó mucho la atención porque el intendente es radical. Asumió hace 12 años. Cuando asumió lo primero que hizo fue no ponerse de punta con el gobierno de Néstor que empezaba a armar una balanza de pagos muy positiva para el país y el tipo vio que había posibilidad de muchos recursos. Entonces se puso en muy buena sintonía con el gobierno kirchnerista. Lo primero que hicieron los radicales fue echarlo del partido. Todavía está echado en Marcos Paz pero él ya ganó la tercera intendencia. Creó más viviendas gratuitas que el partido de Avellaneda, por ejemplo. Generó una red de medios audiovisuales todos públicos, la TV pública, la radio pública. Es impresionante la gestión de ese tipo y los radicales lo echaron. O sea, en vez de tomarlo, pero pensaba, porque después hablé con el secretario de Derechos Humanos, digo, claro, pero siempre hacen estos radicales. Tienen un problema serio con estas cuestiones, ¿no? Con la intolerancia propia dentro del partido. Un partido que se llama radical porque hizo tres revoluciones contra el Estado y termina aliado a la gestión de los empresarios, ¿no? Leo dos más y listo para no interrumpir con esto. No vaya a ser cosa que volvamos a tener otro contingente de Madre de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos. El rebrote subversivo es un peligro latente en toda Latinoamérica y por eso les digo que tengan mucho cuidado, que manifiesten, que utilicen la libertad, pero que no exageren las cosas porque ahí se meten estos delincuentes y tratan de sacar partido de este tipo de movidas. O sea, era un momento de mucha agitación estudiantil en la calle y este tipo dice no vaya a ser cosa que haya otro contingente de Madre de Plaza de Mayo, ¿no? Semejante amenaza. Eso lo dice Menem el 9 de julio del 92. Y esta 24 de marzo en la plaza. Gente uniformemente vestida de rojo, autotitulada de izquierda, amenazantes, con garrotes en sus manos. Del otro lado, jóvenes vestidos de azul, celeste o blanco, con banderas argentinas, brazos y manos entrelazadas, haciendo cordón humano para evitar la agresión y la pelea. La agresión de la izquierda, ¿no? Que está vestida de roja. ¿Vieron cómo empieza, no? Jóvenes de rojo, agresivos con palos y jóvenes de celeste y blanco. Eso lo dijo Cristina Kirchner el 25 de marzo de 2013. Hay una genealogía impresa, digo, no se escapa nadie de esto y recorrimos los últimos presidentes, ¿no? Jefes de Estado diciendo eso. Digo, esta cuestión de la seguridad nacional y el peligro de la agresión, porque todos usan la palabra agresión. Eso es impresionante, por eso digo, nosotros no estamos librados de eso. Bueno, los textos en principio iban a, los dos textos iban un poco a recorrer eso, la intolerancia transformada en discursos. El tercero y cuarto tienen que ver con una intolerancia de la que ellos mismos fueron víctimas, ¿no? Digo, el tercero se llama conchuda anatomía política. Trata de analizar la matriz más intolerante de los discursos machistas de la Argentina y los salvajes ataques que recibió Cristina durante todo su mandato. Que fueron salvajes, yo la verdad no puedo creer, todavía no lo puedo creer, las barbaridades que le dijeron. Y en su condición de mujer, ¿no? Y bueno, trata un poco de retomar la intolerancia hecha discurso, pero también el cuerpo como esa lógica de la disputa política, ¿no? El robo de las manos de Perón que todavía no aparecieron. Ustedes saben que el cadáver de Perón fue mutilado durante el gobierno de Alfonsín. Le robaron las manos, que era lo clásico de Perón, su saludo, y nunca aparecieron. La repatriación que asemenen de los restos de Rosas, como un símbolo de pacificación. El abrazo con Roja. Bueno, todos los pasos previos al indulto. La duda de que Néstor haya estado en el cajón, la canallada esa de decir no estaba ahí. Canalladas que tienen que ver con el cuerpo como una zona de la política afectada por la intolerancia, pero con discursos muy concretos. La definición de Perón como el macho o de Eva como la puta, constantemente, ¿no? En todos los discursos. Pensar un poco en eso. Los primeros seis textos tienen que ver con eso. Y uno de ellos que es Memoria Verde y Justicia tiene que ver con esto que decía. La construcción que hizo cada gestión respecto del tema de derechos humanos y cómo gestionó un discurso de derechos humanos la gestión de Alfonsín, la de Menem, la de La Rúa, la de la Alianza, la de Néstor y la de Cristina. ¿Qué dijeron cada uno? ¿Qué hizo cada uno respecto de un tema del cual nadie se salva? Y este gobierno tampoco, obviamente. La actual Alianza tampoco. Bueno, era un poco eso. Y después agregué tres textos más. Técnicos, la fuga de capitales en la Argentina, que si bien es técnico es muy entendible, historia y evolución de la deuda externa, para mí es un poco incompleto, pero es breve y se puede leer y está escrito de manera muy hábil para leerlo. Y el texto de un amigo, Conflictividad y finanzas de Pedro Vizcay, que es una de las personas que más sabe en Argentina sobre criminalidad económica y que ha activado muchísimos juicios contra crímenes económicos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Ya estamos muy deprimidos? No. Un poco, ¿no? Bueno, los termino de deprimir con esto y voy a al bloque. Insisto con esto, nuestro núcleo problemático para analizar los últimos 60 años es la desaparición y la deuda. Y yo lo único que quiero es demostrar con la mayor solidez posible y con datos, con leyes, con números, con documentos, que ese es el núcleo problemático de la deuda y que eso nos permite entender el actual gobierno de la finanza. No hay ninguna... Digo, la alianza Cambiemos es lo nuevo de algo muy viejo. Por eso imprime pensar un montón de formas nuevas de hacer política. Nos obliga a la necesidad de pensar formas políticas nuevas. Para mí se alejan un poco de lo que es el partidismo clásico para pensar en cuestiones más movimentarias. Por eso... Luego del 2001 y de la crisis política del 2001, más que económica, porque más que una crisis económica fue una crisis política y una estafa de los bancos. El cuestionamiento de la crisis política fue basamento para estos tipos. Yo creo que son el lado B del 2001. Así como el lado A fue el kirchnerismo, el lado B es el macrismo del 2001. En el 2001 se denostó a la crisis política y estos tipos ganaron las elecciones diciendo nosotros somos empresarios, no somos políticos, los vamos a cuidar de los políticos que son todos chorros y corruptos. Y les sirve mucho esa partidización de la política. De hecho, están ansiosos porque Cristina sea candidata, están muy ansiosos, con esa ansiedad que los va a polarizar porque si bien es una persona que mide muy bien, también es una persona con alta imagen negativa. Entonces eso en las elecciones siempre se compensa para abajo y saben que eso puede jugar a favor de ellos. Sería muy distinto si se presentara un candidato por fuera de los partidos políticos emulándolos a ellos pero con otro discurso. Eso sería muy difícil de contrarrestar para ellos porque ganaron con ese discurso. Bueno, quiero leerles esto y no lo jodo más con esto, con este tema. Ana Frank es un símbolo muy importante especialmente trabajando en la educación. Ella tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia. Esto lo dijo el hijo de Remil puta de Esteban Bullrich, ministro de Educación que tendría que estar preso por decir esto porque eso es negacionismo puro. Él dice que Ana Frank murió porque la dirigencia no fue capaz de unir a la gente. Lo dijo en la casa de Ana Frank en Amsterdam donde estuvo escondida. Es un hijo de puta y es un negacionista. Lo voy a decir hasta cansarme. Eso es negacionismo puro. Primero porque Alemania nunca estuvo más unida que con el nazismo. Yo lo quise ver hoy lo vimos en la clase anterior ese sentido de unidad. La única manera de llevar adelante procesos de genocidio masivo es con consensos muy amplios. No hay manera de generar un genocidio de millones y millones de personas a la vista de todos sin los consensos amplios del discurso nacionalista. Y el nacionalsocialismo unió como nadie a esa Alemania detrás de una figura que les proponía soluciones muy fáciles. Esto lo dijo el Ministro de Educación no es ignorante no es bruto eso es negacionismo. Ana Frank está encerrada durante casi dos años ¿Se entiende no lo que digo? Creo que no te voy a aclarar nada pero es tremendo esto es tremendo no se puede aceptar. Digo lo que vivió Ana Frank en ese año y medio que estuvo encerrada la deriva a los campos de concentración y de exterminio y morir de tifus a los 15 años en medio de una masacre de millones de personas en medio de una muerte industrial organizada por los estados ¿sí? Y con connivencia de Estados Unidos para frenar el comunismo y con mucha colaboración de estados vecinos el último tren lleno de judíos a Auschwitz no sale de Alemania sale de Francia la Francia del régimen de Vichy grandes colaboradores igual que los austríacos igual que los holandeses enormes colaboradores del nazismo tuvieron Vichy en Francia como primer ministro fue más nazi que los nazis y se encargó de asesinar a millones de personas también junto con el nazismo Ana Frank es detenida secuestrada en Amsterdam siendo judía alemana se habían refugiado en Amsterdam y ahí las fuerzas de la Gestapo la agarran y la mandan a Auschwitz y muere en otro campo de concentración y este hijo de puta viene a decir esto es una canallada es una canallada suprema decir eso eso es negacionismo eso es la construcción de una memoria distinta esta es la nueva campaña del desierto pero sin espadas con educación un avance en un territorio que no estaba conquistado que no estaba ocupado eso lo dijo en la Universidad de Río Negro donde se produjeron las matanzas que vimos y el asesinato masivo que vimos y el secuestro de la familia de los caciques para ser expuestos vivos y él como Ministro de Educación dice en el 2016 en Río Negro en el centro de esa matanza digo dice esto en Amsterdam dice esto en Río Negro y la última es en el coloquio empresario no sé yo no leí nada que le hayan dicho si le hubiera dicho alguien de la Comunidad Económica Europea hubiera quedado detenido porque ahí está penado el negacionismo lo que pasa es que él no dijo no pasó él dice esto o sea Lava lo presenta Hitler como un tipo incapaz de unir a la gente por eso no sé si hubo reacciones fue muy lavado digo es muy lavado por eso digo no son brutos no son ignorantes es una sofisticación del discurso negacionista de cualquier genocidio digo este tipo es representante de la Alianza Cambiemos que se cansó de decir que son 8.000 desaparecidos el presidente diciendo no sé cuántos son 8.000 30.000 es lo mismo no es lo mismo a ver si nos entendemos hay desaparecidos en la Argentina no hay asesinados hay desaparecidos que es el peor delito que se puede cometer en el mundo porque conjuga todos los delitos la indignación es muy grande hoy le contaba a los chicos cuando llegué al hotel justo me llamó Nora Cortiñas por una cuestión personal y hablamos una hora y hablamos una hora sobre estos temas la indignación de Nora va de izquierda a derecha porque Adrián me preguntaba con qué de todo está enojada y con todo digo de izquierda a derecha con todo incluso la partidización que anunció Eves sobre las madres sobre un grupo de las madres también la puso de punta la partidización es lo que busca este gobierno para encontrar una buena excusa de decir ven que son un partido político ven que son todos kirchneristas después de una lucha de 40 años sobre un genocidio en la Argentina esta es la más pero digo esto es una sofisticación del discurso negacionista no es que son brutos está muy lavado incluso él puede decir yo no negué el genocidio dije que hubo una dirigencia incapaz es cierto dijo eso pero es ante la tragedia de lo que pasó no hay manera de no responderle con un insulto por la tragedia por la dimensión trágica de lo que pasó en Alemania en Holanda en Francia en Ucrania en Italia en todos esos países es impresionante el genocidio es este uno no puede terminar de leer el diario de Ana Fran no puede terminar de leer esas historias cada vez que bueno acá hay una estudiante de historia pero digo vos viste lo que es leer esto leer lo que pasó en el nacismo termina estallando en dolores que después se entran en el cuerpo y este tipo lo lava así esta es la última es una genialidad dice no sirve más el sistema educativo argentino está diseñado para hacer chorizos todos iguales se diseñó para tener empleados en una empresa que repetían una tarea todo el día que usaban un músculo y no el cerebro y nunca lo cambiamos acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta y en ese desayuno la gallina se comprometió puso los huevos pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo ¿no? nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación eso lo dijo en un coloquio de empresarios en el 2016 queremos el compromiso del cerdo y dice que es una educación que hace chorizos claro esto no es nuevo ayer revisando archivos encontré una presentación de un libro que hoy no traje hace 10 años presenté un libro con Osvaldo Bayer sobre polémicas y me acuerdo que ese día estaba tan enojado que no hablé del libro sino que hablé de las declaraciones de Macri la encontré ayer y me encantó primero porque era más joven que ahora y estaba más flaco y recordaba que Macri en el 2008 citaba Hitler para hablar de economía cuando le preguntaron qué iba a hacer si en caso de ganar las elecciones en el 2008 ese debe ser algún macrista hijo de puta que está estoy seguro estoy seguro no me diga que es el tuyo porque ahora resulta que sos el macrista teníamos un infiltrado acá malditos intrusos si alguien te quiere robar el auto lo podemos linchar ahora está permitido lo podemos linchar lo llamamos a la policía local y que los caga tiros y que les tire gas pimienta bueno lo de anoche lo de Lanús lo de la policía local tirándole gas pimienta a la comida a los pibes cagados de hambre no es casualidad nada de esto es casualidad si uno hace la saga Macri en el 2008 le pregunta sobre la inflación y él dice el control de precios no existe lo que hace Moreno no sirve para nada de hecho ni Hitler pudo controlar los precios lo dice así el 24 de abril del 2008 dijo eso búsquenlo ni Hitler pudo controlar los precios como diciendo ese que era un gobierno fuerte y después para regalarla dice ni Hitler ni la revolución francesa con lo cual la empeora porque los pone en igualdad de condiciones es tremendo en el 2008 24 de abril del 2008 está bueno el laburo de archivos para eso para no olvidarse que estos tipos hace años no es de ahora y no es por ignorantes reivindican a ese tipo de abril del 2008 para ellos es lo mismo Hitler la revolución francesa no hay condición superadora estando en el Estado se puede hacer una matanza por eso subieron la cantidad de casos de gatillos fácil de que asumieron estos tipos subió la represión policial por eso se desataron esos micropoderes en policías qué sentido tiene agarrar a un pibe hacerle simulacro de fusilamiento meter qué sentido tiene si no hay un fascismo y remedio ahí construido en algunos cuerpos y que estalla ante la posibilidad y la orden de las autoridades máximas decir hagan lo que quieran y no va a parar esto digo no es Santa Fe en Rosario la gendarmería cuando la mandaron hace tres años la gendarmería un dato agarra a los pibes de gorrita en los colectivos los baja y les hace cantar el himno nacional si eso no es nazi después de todo lo que vimos en este curso si eso no es un discurso nazi y fascista no sé qué carajo es el nazismo y el fascismo metido en los cuerpos y expresado como voluntad de poder sobre otros cuerpos cuando me lo permiten cuando la gente de derecha se queja de la dictadura de los K yo creo que tenían razón porque ellos vivieron una verdadera dictadura la dictadura de lo políticamente correcto no podían desatarse a decir estos negros de mierda estos hijos de puta estos forros estos piqueteros esa es la dictadura para ellos desatarse a hacer estas cosas a decirle a la policía detenelo a este pibe y llévatelo cuando es ilegal detener a un pibe o menor no se lo puede detener a los menores tiene que la ley a pesar de ser una ley de Videla concurre tiene que concurrir las fuerzas del Estado de contención social no puede ni siquiera los jueces de menores puede intervenir la detención de un menor no están para eso en fin están desatados y estas declaraciones no son menores ¿no? no quería dejar pasar esto de estos tipos porque tiene un antecedente digo Macri comparando la creo que todos estos elementos de un nacionalismo muy marcado muy violento como formato de discursos políticos del Estado pedagógicos y científicos que es lo que vimos acá tiene que ver con esta noción de la obediencia o la servidumbre voluntaria hay un doctor francés que esto también se los tendría que mandar que se preguntó por la obediencia por el establecimiento él decía ¿por qué muchos obedecen a uno? ¿por qué uno solo teniendo dos manos dos brazos y dos piernas puede gobernar a tantos cuerpos? ¿qué pasa? entonces porque la pregunta que se hacía es ¿por qué la gente no opta por ser libre? en vez de siempre obedecer a alguien o por qué en una comunidad cuando alguien se destaca por sus cualidades intelectuales o de gestión inmediatamente le pedimos que sea candidato a algo así no, no vos tenés que ser candidato a algo y cuando llega al poder se olvida inmediatamente de lo que fue como gestor de su intelectualidad muy subida y pasa a ser un déspota bueno este autor francés aparte dice hay tres tipos de autoridad que uno inevitablemente obedece dice el que llega él dice el supremo que llega por herencia es decir por ejemplo el hijo de un rey el príncipe que hereda la corona dice que es el más pelotudo de todos porque bueno hereda el poder el que llega por la fuerza al estado que ese es peligroso porque contiene en su forma de gestión del poder las armas y la eliminación del otro pero dice este autor francés dice pero el más peligroso es el elegido por la gente a ese al que obedecen todos y este autor va a decir claro lo obedecen porque el mandato de este que manda es un mandato que logra convencer a los cuerpos de cada uno y gobierna a través de los cuerpos de los demás digo esta vigilancia de los vecinos linchando a un chorro el estado ni siquiera tiene que ir a detenerlo los vecinos solo van y lo matan a golpe por robar un celular o una cartera entonces este autor francés se pregunta eso ¿por qué obedecemos? ¿por qué no somos libres? la conclusión a la que llega es que hay una gestación en las comunidades de dejar de lado la libertad personal a cambio de la seguridad de estar seguros y que los discursos securitarios siempre imprimen la posibilidad de obedecer a alguien que me garantice que me va a cuidar o mi bolsillo o mi integridad física o mis bienes personales mi auto mi celular que se yo es impresionante el texto se llama sobre la servidumbre voluntaria o contra el uno contra el uno este autor francés se lo preguntó a los 18 años en el año 1549 en Francia atiende la Boissy es impresionante el texto tiene 18 20 páginas por suerte se lo preguntó a los 18 años porque murió muy joven era un burócrata de Burdeos un joven que laburaba en la burocracia de Burdeos y se preguntó esto y escribe un texto maravilloso que se los recomiendo 1549 sobre la servidumbre voluntaria o contra el uno está en la red y está disponible es maravilloso porque habla de esto que acabamos de decir y preguntarse por qué obedecemos sí, sí cada uno se que garantice que garantice esa cadena de mando claro por eso él dice en 1549 el supremo gobierna a través de los cuerpos de los otros no necesita obligarlos a nada si logra convencer son sus ojos y sus manos exactamente después se lo va a preguntar también Foucault con mucho más sofisticación pero bueno no está mal recordar si hay ratas a ser detectadas el que tenía el auto prendido recién es y tenemos que detectarlo urgente sabemos que no fuiste vos pero alguien está bueno eso que dice él cualquiera de nosotros puede ser la rata detectada si nosotros osamos a cuestionar ese poder o esa cadena de tiranos no, no dije no, yo no digo eso que todos somos fascistas pero no, pero no, no, no no habla de eso él trata de pensar esa cadena de cuerpos mandándose a sí mismo y él piensa que los discursos de seguridad anulan la voluntad de ser libres lo cual es profundamente cercano a lo que pasa estar seguros de hecho las sociedades actuales contemporáneas las democracias actuales occidentales que no tienen nada que ver con la democracia de Grecia eso se lo saben no tienen nada que ver con eso las democracias actuales con un presidente vicepresidente y parlamento tiene que ver con la descomposición de las monarquías europeas no tiene nada que ver con Grecia democracia bueno demos gobierno del pueblo viene de Grecia no, no viene de el rey los curiales que se desmontaron en senado y después en diputados así se transformaron las monarquías europeas para conservar el poder en los estados se transformaron en eso los asesores del rey fueron los senadores la cámara de los lores en Inglaterra y la cámara de los comunes que los elija la gente que puedan más o menos sentirse libres votando ahí esa construcción en las sociedades modernas parece si de hecho lo dicen los códigos penales el código penal o el código civil es la entrega de un pedacito de la libertad de cada uno de nosotros al estado para que administre nuestra libertad y nuestra seguridad eso es un acuerdo que cuando uno nace ya lo firmó ¿sí? y tiene que aceptar vivir con eso bueno si viene la autoridad y establece esto y bueno es parte de mi libertad entregada al estado para que el estado después me cuide entiendes lo piensa hace 400 años y piensa eso piensa en esos formatos de seguridad y lo ve en esa burocracia no digo casi un fascista dentro de uno puede haber un estalinista dentro de uno la Rusia de Stalin dejó un estalinismo impregnado los partidos comunistas en el mundo han sido una muestra de lo que es el estalinismo que puede ser tan totalitario como el fascismo sin solución de continuidad digo lo que yo quería pensar en el caso nuestro en el caso de Argentina es la raíz de todos estos discursos durante más de 100 años desde el estado y de las escuelas para que nosotros estemos acá hoy incluso conmovidos o preguntándonos che esto es complejo es más complejo de lo que uno piensa y a la vez también es por suerte para mí más tranquilizador digo para que no nos agarre sorpresa Macri es entendible a partir de esto es entendible a partir de los últimos las últimas 6 décadas de la Argentina una economía que se fue financiarizando y a la vez eliminando a todos los que se consideraban indeseables ¿cómo no iba a ganar un tipo con ese discurso? que hace 10 años compara a Hitler con la revolución francesa y habla de que no hubo genocidio en la Argentina era guante y iba a ganar estaba ese estaba ahí latente de hecho lo vató el 51% de la población mucha gente que ahora está desencantada dolida golpeada pero y no son culpables no hay que uno no puede culpar al votante porque ahí hay toda una estructura montada para convencerte de determinado discurso ¿está bien? ¿te parece? ¿podemos? ¿sí? para mí me parece excelente la preocupación porque uno no puede decir fácilmente no, no hay que resolverlo pero uno no dice hay un fascista de cada uno sino que hay una creación de un discurso totalitario en cada uno porque nacimos en comunidades que aseguran que garantizan los discursos securitarios y nos limitan a nuestra libertad ninguno de los que estamos acá somos libres 100% yo tengo que respetar las normas de tránsito tengo que respetar lo que se diga acá los horarios tengo que hacer un montón de cosas que ya las entregué de antemano para poder vivir seguro para mí la autogestión de los cuerpos sería lo ideal para mí como libertario por mi pensamiento libertario pero el tema es un tema abierto la única perdón la única manera de poder pensar en resoluciones pausadas de este tipo de problemas es que siempre va a estar abierto no tiene solución el tema al menos la historia reciente de los últimos 200 años de la formación de los estados modernos demuestra que no tiene solución nosotros es casi un atrevimiento lo que estamos haciendo acá y a mí me parece fantástico poder con un montón de grupos de personas dispuestas a discutir desaparición y deuda como un núcleo problemático y ver que en los documentos la cosa te desarticula cualquier relato posible voy a cambiar un poquito el orden pero voy a continuar con esto me encantaría quedarme 6 horas acá mostrándoles algunas cosas porque voy a cambiar un poquito el orden y me voy a ir directamente a los documentos sobre desaparición para entender esto recién vimos las declaraciones de los presidentes de la historia reciente de los últimos 40 o 50 años como coinciden que impresionan impresionan y coinciden cuerpos asimilables en el año y discursos discursos que desde el estado van a pretender un formato de modernización constante de frondisi para acá todos van a utilizar la palabra modernización tecnificación tecnocracia todos los gobiernos sean civiles o militares asumen y hacen los cambios que nosotros ¿dónde está? recién lo tenía acá a la vista los cambios que nosotros mencionamos pero caramba aquí ¿sí? ley de bancos de 1957 decreto de conintes del 58 o sea de represión nacional ley de entidades financieras del 69 ley de 1970 de seguridad nacional ley 2840 de Isabel Perón de seguridad nacional y nueva ley de entidades financieras y ley de inversiones extranjeras decreto de inversiones extranjeras en el 93 y en el mismo año la modificación de los protocolos de seguridad antipiquetes o sea no es una novedad de este gobierno los protocolos que estableció el menemismo fueron cambiados recién en 2010 por Nila Garré por un protocolo muy bueno acá los voy a defender acá parezco peronista de nuevo pero lo voy a defender ese protocolo que estableció Nila Garré para piquetes es impresionante que es el primero que deshizo este gobierno es impresionante hay que leerlo ahora recién en 2010 llevaban desde 2003 en la gestión o sea fíjense lo que cuesta desanudar despaquetar los formatos de pedidos de control y seguridad de la ciudadanía cuando estalla el 2001 el piquete cacerola de lucha es una sola se había extendido y cuando asume Néstor Kirchner los primeros pedidos de la clase media es bueno ahora se acabaron los piquetes vas a terminar con los piquetes y él sale a decir no voy a reprimir la protesta social más allá de que si lo hizo o no lo que quiero pensar es en los discursos su discurso fue no voy a reprimir la protesta social y eso se ganó un montón de enemigos fachos pero no porque no estuviera haciendo lo que quería cierto disculpo mucho ahora me doy cuenta no porque no estuviera haciendo lo que quería en términos económicos sino porque no iba a cagar a palos a los negros de mierda que estaban haciendo piquetes se lo pedía a la Nación están todos los editoriales de la Nación diciendo bueno se lo pidieron a de la Rúa se lo pidieron a Néstor Kirchner a Cristina ya no le pedían nada estaban desquiciados directamente la insultaban la editorial de la Nación de hoy no sé si la leyeron es imperdible marzo hoy es 75 de marzo ¿no? como dice una amiga hoy es 75 de marzo es interminable marzo y ustedes cuéntenlo como quieran pero Macri Macri llenó cinco plazas hay que decirlo es un genio en contra pero la llenó es el único presidente que en un mes metió 300.000 personas por día en una plaza para putearlo en ocho idiomas es impresionante los números ¿no? de marzo parece que no termina más pero hoy es el último día mañana igual va a seguir marzo es como la película del día de la marmota ese de Bill Murray mañana se repite el último día de marzo la editorial de la Nación hoy dice que todas esas protestas son el cultivo del terrorismo lean la editorial de la Nación es imperdible le dice ojo con las protestas de la gente en la calle porque eso es en contra de las instituciones y es una política donde se anida el terrorismo lo dice así abiertamente todo esto que venimos hablando está ahí entonces digo no se va a perder fácilmente porque además hay un montón de gente que lo piensa y hay un montón de gente que lo comparte y uno dice ¿cómo vas a compartir semejante realidad? bueno acá estamos viendo todo el material todos los documentos que nos dicen que nos vienen hablando desde el Estado hace muchos años así por eso les dije lean las proclavas militares pero bueno se las voy a enviar para que las lean ustedes los discursos se repiten en el año 66 y en el año 70 perdón en el 46 y en el 57 se habla de normalización y de modernización y de tecnificación y de financiarización son todos términos que va a utilizar tanto en la dictadura del 55 venimos a normalizar lo mismo que dice este tipo venimos a normalizar y a modernizar al Estado porque venimos de una dictadura son muy parecidos y el tema de la modernización que lo utiliza más Zonganía que Frondizi pero Frondizi también lo utiliza y bueno y estos crearon el Ministerio de Modernización tienen un propio Ministerio de Modernización donde especulan con encuestas masivas en el Estado para ver quién está trabajando y quién no fue lo primero que hicieron ¿se acuerdan? y ahí empezaron a justificar los despedidos los despidos del Estado eso no es novedad porque así como le hizo Zonganía nosotros encontramos en la Casa de la Moneda porque nosotros laburamos solo está bien sobre archivos del sistema financiero pero pudimos hay en todos lados de todo y encontramos que en el año 75 el Estado perdón en el 76 en el 77 la dictadura de Videla lo primero que hizo es con la excusa de la modernización del Estado y de pensar el Estado infiltrado por subversivos por todo todo el peronismo y todo lo que decían lanzó una encuesta nacional para ver quién laburaba y quién no este documento es del año del 31 de mayo del 77 y claro ya había muchos desaparecidos en el Estado y este censo sobre una trabajadora que le pusieron ausente y después la echaron dice censado de oficio ausente desde el 19 de junio de 1975 por desaparición esto es un documento del Estado donde el Estado sella y le pone una firma un tipo diciendo sí está desaparecida desde el año 75 pero la censamos de oficio y sabemos que ese puesto está vacante con lo cual no está y está bien echada y con esto se justificaba la cesantía en el Estado por lo que sea o porque no venías a laburar o porque estabas enfermo o por desaparición registrado por el Estado año 77 incluso en un documento que se encontró también en la Casa de la Moneda es increíble porque el lenguaje es este la ley 21.000 274 del 76 que establecía de cuatro días después del golpe se autoriza a dar de baja de todo organismo público y empresas del Estado sin indemnización alguna a todo empleado que constituya un factor real o potencial de perturbación del normal funcionamiento del organismo al cual pertenecen es decir personas no asimilables no asimilables los cuerpos indóciles y está la lista de los desaparecidos de la Casa de la Moneda otro documento oficial también me impresionó ver eso y en estos días cuando pensaba en el encuentro con ustedes dije no voy a perderme de traerlo porque pegado a esto hay otro documento peor que es este ustedes saben que las políticas de memoria de un Estado son las políticas reparatorias tanto económicas como simbólicas como materiales y simbólicas el Estado cuando te mata después te repara te puede cagar a tiros y después te da una indemnización a vos o a tu familia por lo que te hizo o te encierra y después te repara eso se llaman políticas de memoria los juicios son otra cosa los juicios son cuestiones de poder judicial no tienen que ver con políticas de memoria reparatoria es un camino las políticas de memoria pueden ir por un lado y los juicios pueden ir por otro pueden o no juiciarse a los responsables de un delito de esa humanidad independientemente de que se repare a esas personas y claro uno cuando empieza a ver las políticas de memoria del Estado quien se ocupó primero de los desaparecidos en la Argentina incluso de la reparación económica y material de la Argentina se encuentra con el poder de disposición del PEN número 111 año 1979 la CAL ley de presunción de fallecimiento y la asignación de pensión para los familiares desaparecidos la primera política de memoria en la Argentina la instaura Videla año 79 con la ley 22.062 que es una ley de reparación económica para familiares desaparecidos que todavía está vigente en la Argentina yo sabía de la ley y habíamos escrito hace muchos años la ley lo que nunca habíamos visto son los documentos de discusión que los encontramos en el archivo de las fuerzas armadas ahí está la discusión de la comisión de desordenamiento legislativo desde marzo del 79 cuando se disponen a pensar una solución para el tema de los desaparecidos el tema de los desaparecidos en la Argentina había estallado mundialmente en el 78 con el mundial cuando las madres de Plaza de Mayo son filmadas por las cámaras de ese momento las imágenes transmitidas en Europa y en Europa se arma un escándalo mundial porque descubren que hay madre de Plaza de Mayo que hay gente desaparecida y de hecho Alemania y Estados Unidos establecen sanciones económicas contra la Argentina por los desaparecidos alemanes y norteamericanos Rusia y Cuba establecen un salvo conducto económico para Videla y hacen una alianza con Videla para seguir comerciando trigo Rusia y Cuba y Estados Unidos y Alemania sancionan por los desaparecidos parece de locos la imaginación que tiene la realidad es impresionante eso Cuba tenía dos desaparecidos de la embajada y Fidel en un encuentro no, no vamos a hablar mal de Fidel no, no vamos a hablar mal de Fidel no, no porque aparte yo lo quiero mucho a Fidel no, no, no porque aparte yo lo quiero lo admiro mucho a Fidel entonces y lo defiendo siempre no puede ser pero bueno acá estamos en confianza por eso bueno, pero es un grupo de estudios y ocho mercados nada más tiene que controlar eso si es un poder estatal creado por una dictadura y fortalecido por dos dictaduras más eso es lo más raro lo vamos a ver mañana con detalle pero es muy interesante eso también generalmente las dictaduras quisieron controlar ese capital financiero al que consideraban apátrida pero al estar concentrado por las leyes económicas de la dictadura fue muy difícil controlarlos entonces queríamos pensar un organismo tan chico porque el Banco Nación tiene 15.000 empleados el Banco Central tiene otros tantos la Comisión de Valores tiene 200 empleados ahora tiene 350 pero en esa época tenía 30 50 empleados muy pocos entonces queríamos saber qué pasó en un organismo tan chiquito para que haya tantos empresarios, banqueros y financiistas secuestrados qué hicieron si intentaron defenderlos protegerlos lo que se iba a necesitar es pasar uno de los powerpoint para mostrarles lo que encontramos en los archivos fuimos a las actas del directorio de la Comisión de Valores queríamos ver qué había pasado con esto de estos empresarios porque estaba el caso de papel prensa todo el mundo habla del caso de papel prensa como un caso emblemático pero la verdad que es un caso único el de papel prensa no se puede comparar con todos los otros casos hay una carpeta que creo que lo sacó igual pero donde dice bloque 2 no, 2, 1 ese, a ver yo estoy conmigo porque hay fotos de un viaje ahí así que con mucho cuidado hay que mezclar todo ¿no? ok entonces mañana, mañana lo vamos a ver bueno ahí va, ahí va va queriendo si resulta encima que no es cagamos bueno, sigue ese ¿vot? usted me estaba sindicando bueno ahí fíjense la frase encontramos esto en una resolución interna esta Comisión Nacional de Valores no puede permanecer ajena al margen de las actividades encaminadas para apuntalar el proceso de organización nacional iniciado por la Fuerza Armada un organismo técnico financiero y dirigido por civiles no había militares en el 76 saca esta resolución en el 79 justo el año en que comienza a bajar el nivel de persecución política o sea empieza a haber cada vez menos desaparecidos por cuestiones políticas y es el año en que la dictadura de la desaparición de personas saca estas leyes y comienza a resolver el problema de los desaparecidos de alguna manera con la compensación económica y con el reconocimiento de los familiares ¿por qué sacan esto en un momento de baja de la represión? vamos a la otra imagen esa es la ley 2840 la que les decía que va a utilizar Videla y que va a utilizar la Comisión Nacional de Valores para hacer denuncias contra empresarios banqueros y financiistas porque es una ley que reprime delitos económicos de hecho por eso estuvo vigente hasta el 2001 porque era la única ley de la Argentina que reprimía delitos económicos se derogó por pedido del Fondo Monetario Internacional cuando los bancos llevaron la guita de todos los ahorristas con esta ley se los podría haber metido en cana por ejemplo es extrañísimo pero bueno las penalidades para las actividades subversivas tenían un articulado que establecía que si determinadas empresas eran centrales para la economía de la patria de nuevo la patria la seguridad y eran afectadas por políticas económicas o tenían acciones económicas que iban en contra de los intereses de la patria iban a ser penalizados con cárcel con multas entonces esa ley que es una ley para represión de actividades políticas también fue una represión de una ley para la represión de actividades económicas para delitos económicos o lo que podía considerar el presidente de la comisión de valores como un delito económico seguimos y entonces nos fuimos al directorio este es Juan Echevarne que fue presidente de la comisión de valores durante toda la dictadura su hermano había sido ministro de justicia de Honganía y había redactado la ley de creación de la comisión de valores donde su hermano este acto Juan Echevarne termina siendo presidente amigo de Martínez Dios puesto por Martínez Dios en la comisión nacional de valores cuando sacamos el libro uno de los orgullos que tenemos es que lo mandamos en cana a Marcos Paz durante un tiempo después lo largaron porque pero tuvo preso un tiempo largo gracias al libro vicepresidente todos abogados civiles y lo que fuimos a ver era el ingreso de las fuerzas armadas queríamos ver eso porque desde el 79 la comisión se pone tan dura con los postulados del proceso y lo que notamos es que desde el 76 en adelante hay un milico en el directorio pero que no es ni presidente ni vicepresidente es director ni siquiera dirige la comisión de valores y es un milico que después va a terminar siendo procesado por los mismos militares por estafa era un chorro pero impresionante y termina siendo denunciado durante la dictadura y va preso porque fue interventor del Banco Central también director del Banco Central ahora lo que notamos es que a partir del 79 recién en el año 79 con este cambio respecto de la desaparición y del discurso que hay que dar sobre los desaparecidos las tres fuerzas armadas ingresan en el directorio de la comisión de valores recién cuando comienza a declinar la persecución política ¿se entiende eso? tres fuerzas armadas se meten en el directorio pasamos a la siguiente imagen y acá entonces fuimos al registro de desapariciones y ver la escala el zenith de la desaparición de la Argentina en el año 76 y luego bajando hay un pico acá que esto sería más bajo pero como viene la CIT la Comisión Interamericana de Hechos Humanos hay una interna del ejército y hacen desaparecer más gente todavía para demostrar fuerza entre Menéndez y Videla pero bueno y el otro la otra imagen y estos son los números de la desaparición de empresarios perdón secuestro no están desaparecidos de empresarios banqueros y financiistas y los comparamos y el pico de desaparición política no coincide obviamente con el pico de desaparición económica incluso acá que hay un alza del secuestro de empresarios banqueros y financiistas la roja es la de empresarios banqueros y financiistas y esta es la de opositores políticos ¿sí? ¿se entiende este esquema? no coinciden y justo coincide con el ingreso de las Fuerzas Armadas a la Comisión Nacional de Valores de lleno y con esa resolución que vimos de apoyo a las a los postulados de las de las Fuerzas Armadas seguimos con el otro no con lo que es que viene bueno este es un ejemplo de por qué nosotros decimos dictadura administrar cooperativa y no cívico-militar porque no fue cualquier civil el que participó de la dictadura de la desaparición de personas sino que todos los civiles que participaron eran cabezas de grandes corporaciones económicas como Martínez Dios que era presidente del Consejo Empresario Argentino presidente de Asíndar que era la principal siderúrgica de la Argentina junto con Siderúrgicas Grasi eran las dos siderúrgicas de acero en la Argentina y además este bueno colaboró con otras con otras dictaduras fue funcionario del 55 y fue funcionario del golpe militar de 62 o sea tiene un historial este tipo fue nada menos que ministro de economía los directivos de ADEVA la Asociación de Banco de la Argentina ocuparon la vicepresidencia del Banco Central la presidencia del Central y uno de sus directores ejecutivos era Adolfo Diz que fue director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional pasamos a la otra perdón que me apure pero son uno de menos 10 Jorge Sorregueta el padre de Máxima que era dirigente de la Sociedad Rural Argentina se quedó como subsecretario de Agricultura de la Nación y la Junta Nacional de Gras es decir les dieron a las cabezas de corporaciones el concepto de gobierno de las finanzas también pasa por ahí un poco pero no es central les dieron los órganos que tenían controladas esas corporaciones el Banco Central y el Banco Nación tenía que controlar a los bancos bueno se lo damos a los bancos a DEVA la Sociedad Rural Argentina tiene que ser controlada por estos organismos bueno que ocupen esos organismos pasamos a la otra Guillermo Walter Klein que todavía está vivo y coleando y ese nunca tuvo un juicio de la Cámara Argentina de Comercio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires fue el segundo de Martínez Dios y también fue funcionario de Onganía pasamos a la otra el Banco Nación fue ocupado por la familia Ocampo Narciso Ocampo presidente de ADEVA era presidente del Banco Ganadero y su hijo presidente del Banco Nación pasamos a la otra y estas eran las principales asociaciones que son las que discuten con los milicos la ley de entidades financieras la 21.526 que todavía sigue vigente en la Argentina desde hace 40 años que este año cumplió 40 años el 14 de febrero todos estos organismos son los principales organismos del sistema financiero de la Argentina del año 76 y son los que nosotros encontramos con nombre y apellido discutiendo con los milicos qué leyes había que aprobar la 21.526 la ley de entidades financieras que todavía está vigente fue propuesta por estos tipos y discutida por esos tipos todos están con nombre y apellido en el libro lo pusimos completito pasamos a la otra bueno este Zimmerman que se enorgullece de que se van concentrando de las entidades financieras de 800 pasan a 500 la ley la ley lo que hace va a concentrar el sistema financiero en el año 76 había 725 entidades financieras en la Argentina hoy hay 78 de las cuales 63 son bancos y se concentró totalmente el sistema financiero en 40 años de 700 entidades a 78 y se duplicaron la población y las cuentas en la Argentina hay 37 millones de tarjetas de crédito 42 millones de cajas de ahorro 5 millones de cuentas son 80 instrumentos 80 millones de cuentas abiertas de argentinos manejadas por 63 tipos producto de esta ley la ley de identidades financieras entonces digo esto no es nuevo el gobierno de las finanzas no es algo nuevo tiene muchos años de gestión desde el Estado y estos tipos ocupando el Estado fueron centrales los civiles fueron centrales en la ocupación de ese Estado las cabezas de cooperación se entiende esto ¿no? ¿si? ¿estamos hasta acá? pasamos a otra yo le dije que iba vamos a ver muchos datos hoy bueno y Martínez Dios arrepintiéndose del artículo 56 de la porque esa ley aparte establecía que si todos ustedes armaban un banco y quebraban el Estado pagaba el 100% el artículo 56 de la ley decía eso con lo cual en Argentina en el 76 había 63 bancos en el 77 y en el 80 había 180 bancos todos hicieron bancos en un negocio en hacer banco y después los quebraron porque lo pagó el Estado y Martínez Dios se junta con los milicos y encontramos la discusión encontramos la versión taquigráfica donde se junta y dice bueno vamos a tener que modificar eso porque hemos querido sin quererlo garantizamos la responsabilidad con un artículo que bueno nos equivocamos dice él cuando ya los milicos en el 76 le habían advertido no será mucho esto doctor le dice en una discusión un milico se pasa y dice pero no es mucho esto doctor no esto es esto es lateral derrame si le va bien a los bancos le va bien a todos incluso a la persona que no sabe lo que es un banco decía Guillermo Walter Klein en esas discusiones que encontramos pasamos son imperdibles bueno no pasemos de largo porque esto es la concentración financiera pasemos a la otra otra más esta era la estructura con la que funcionó el secuestro de empresarios banqueros y financiistas las fuerzas armadas en el centro la comisión nacional de valores el banco central el poder judicial y un caso desconocido la policía bancaria que la policía bancaria es la división banco de la policía federal que funciona todavía en la sede del banco nación frente a la casa de gobierno y que abajo tuvo un centro de torturas centro de secuestro de financistas de ponga monta a los que la policía bancaria secuestraba les robaba todo lo que podía y después los largaba o sea ni siquiera les sabría la causa pero tenía motivos para inventaba los motivos o encontraba los motivos para secuestrar a algún financista o algún dueño de casa de cambio lo tenían una semana a los golpes ahí en el banco nación enfrente de la casa rosada y después lo largaban es impresionante tiene hasta un polígono de tiro el banco nación ahí abajo en los sótanos pasemos a la siguiente y encontramos esto esto es un pedido de las fuerzas armadas porque a partir del año 79 cuando nosotros detectamos este secuestro de empresarios banqueros y financistas lo que nos preguntamos también era cómo hacían para interrogarlos los milicos y lo que buscaban eran opositores políticos encontramos este pedido de las fuerzas armadas a la comisión de valores donde le pide asesoramiento porque tenían empresarios secuestrados en campo de mayo pero no sabían qué preguntarles pasemos a la otra y acá visto la nota de carácter estrictamente secreto y confidencial del comando del cuerpo del ejército el directorio de la comisión resuelve designar en comisión a los doctores son cuatro dos contadores dos abogados para hacer su trabajo en el comando cuerpo del ejército uno comando zona uno que es campo de mayo estos tipos según los relatos de gente que todavía está viva en la comisión nos contaban que cumplieron su horario de trabajo y oficina todos los días en campo de mayo al lado de la celda de los secuestrados o sea su función la función de la comisión de valores fue decirle a los torturadores que preguntarle a los torturados ¿por qué? porque los milicos no tenían idea qué preguntar entonces ellos como si vos entrás a la comisión de valores si vos querés cotizar en bolsa tenés que darle a la comisión de valores todos tus datos las propiedades tus activos todo lo que tenés entonces estos tipos sabían y lo que descubrimos fue que no solamente estaban los de la comisión de valores sino que al lado estaban los del banco central y al lado había empleados del banco nación todos el sistema financiero o sea los tres principales órganos del sistema financiero operaron como centro de información para el secuestro de empresarios banqueros y financiistas eso fue lo que descubrimos mirando las actas de directorio porque el Estado encima es tan burocrático que registra todo estaba todo ahí no lo tiran por eso ahora lo quieren quemar despapelizar claro pasemos a la otra bueno esto es lo que sigue porque estos tipos aparte fueron y la única discusión fue si les iban a pagar el biático o no fue lo único que discutieron los cuatro no dijeron nada o sea esto parece el libro de Dan Arendt la banalidad del mal o sea el mal banalizado bueno tenemos que ir a cumplir en medio de la desaparición de personas Campo de Mayo fue un centro de secuestro mayor que la ESMA pasaron más detenidos que la ESMA con lo cual estos tipos iban a un lugar donde circulaban detenidos que idiota que soy secuestrados o sea detenido es cuando estás a disposición de un juez legal secuestrados pasaron más de 6.000 secuestrados tiene miles de desaparecidos Campo de Mayo estos tipos fueron a laburar ahí todos los días y en el juicio de la Junta los llamaron a declarar y dijeron no vimos nada nada si los llamaron a declarar ya no están vivos ninguno de los cuatro Espinoza creo fue el último que murió hace poco cuando nosotros entramos en la comisión todavía había gente amigos de ellos que los defendían dentro de la comisión que eran buenas personas eran re amables si, si eran muy amables y muy correctos de hecho el coronel Rualdez cuando termina en su trabajo le manda una carta a la comisión diciendo maravilloso trabajo que hicieron qué apresto que tienen para trabajar así la idoneidad pasamos a la otra acá discuten y les finalmente les otorgan los viáticos porque bueno lograron que le den los viáticos la pelea la lograron y acá perdón volvemos un segundo para atrás perdón me equivoqué ah no era para atrás bueno no importa no no él no responde ¿no? es indócil también está bien ah está puesto en presentación no importa no importa no la carta de Rualdez diciendo felicitando a la comisión de valores por la idoneidad este de los acá mucho criterio impresionante esa es la carta de felicitación del coronel Rualdez y escrupulosidad muy Leopoldo Rualdez que era el jefe de Campo de Mayo ¿no? principal centro de detención y tortura de la Argentina antes incluso que la ESMA un paso antes de la ESMA eso fue la actuación del sistema financiero en la Argentina durante la lectura fue esta no fue otra prestaron colaboración directa está demostrada está documentada por eso fueron en Cana por eso tuvimos que ir a declarar en un par de juicios los autores del libro porque está documentado no fue otra o sea que además de concentrar el sistema financiero con leyes que beneficiaron la especulación a ultranza y que siguen vigentes además de eso colaboraba en el secuestro y ese ¿se puede volver para atrás o es mucho lío? y ese piquito que ven en los 80 ¿tres o cuatro para atrás? tenemos que ir una por una no, no importa no importa no porque son muchas vieron que la línea de secuestro de empresarios banqueros y financiistas tiene un pico en los 80 también va a declinar pero es interesante porque ese pico de los 80 ya no es organizado desde el Estado desde la Comisión Nacional de Valores o desde el Banco Central o desde el Banco Nación va a ser directamente un trabajo de rapiña de toda la mano de obra ociosa que queda la dictadura porque en el 79 ellos consideran que terminaron con el acá este este pico nosotros fuimos a declarar yo fui a declarar por una de estas causas específicamente en el 79 ellos consideran que terminaron con la subversión Rualdés dice en una charla informal ahora viene la subversión económica que en realidad otra de las desazones que tuvimos que además todos estos que secuestraban eran tan fachos como ellos o sea no los secuestraron por cuestiones políticas porque nosotros entrevistamos a varios de estos empresarios que están vivos y todavía apoyan la dictadura todavía apoyan la dictadura y dicen que bueno no fue tan mala que se equivocaron uno de ellos nos dijo el problema de la dictadura fue que tenía malos interrogadores entonces secuestraron a mucha gente así nos dijo así un empresario que estuvo en campo de mayo porque si hubieran tenido buenos interrogadores con 300 o 400 que agarres a vez que preguntarles listo se soluciona el problema y eso nos dijo uno de los empresarios que estuvo secuestrado o sea no fue por cuestiones políticas sino por cuestiones económicas fue para robarles todo fue para desapoderarlos de lo que tenían y acá se dan los secuestros de los grupos grandes como el grupo Mackentor en Córdoba que era una empresa vial que se llevan a los empleados a los gerentes a los directores a la jefa de personal y los tiene Menéndez secuestrados y les cierran la fábrica y les roban todo y en campo de mayo a Siderúrgicas Grassi que también los secuestran y les roban todo y cuando terminan con esos grandes grupos quedan muchos represores sueltos con quita en el bolsillo lugares habilitados para el secuestro luz y picana pagada por el Estado sueldos del Estado autos con nafta del Estado se pueden secuestrar banqueros y financiistas por un día para sacarles un millón dos millones de bancos y después los largan o sea empieza una rapiña dentro de las mismas fuerzas armadas que es este pico de los 80 donde agarran a dos financiistas de poca monta pero que tienen mucha guita y se quedan con uno el caso de Blanco y Koldowski le dicen bueno vos andá a buscar la guita vos te quedás acá trae un millón trae un millón lo largan claro Fernando Conval que lo secuestran dos veces dos veces y también eran secuestros por un día para sacar la guita ese es el pico de los 80 del secuestro es decir estos tipos además de asesinos eran chorros eso es impresionante además de asesinos de responsables de delitos de deshumanidad eran ladrones y esto lo demuestra estos trabajos están todos lo demuestra es acá es esto no bueno acá hay un problema se robaron se robaron todos los títulos de propiedad Macera lo primero que hace con la familia es armar una inmobiliaria cerca de la ESMA para modificar los títulos de propiedad de los secuestrados eso es lo primero que hace y después abre varias financieras para autocomprar lo que les obligaba a firmar a los secuestrados de entrega de bienes lo hacía Macera con su familia o sea es impresionante porque el caso de Chacras de Coria que también lo traje es el de cuatro empresarios de Mendoza a los que secuestra Macera los tiene en este momento en este periodo en la ESMA los hace comunicar con la familia después se comunican con la familia dicen que están negociando su libertad uno de ellos era jefe de finanza de Montoneros los otros tres no pero eran dueños de campus por 20 millones de dólares en ese momento y los tienen varios meses les hacen firmar la entrega de bienes incluso los vestían cada tanto y los lavaban un poco la cara para llevarlos a una escribanía que estaba cerca el escribano es un funcionario público o sea que hay escribanos que están denunciados en la causa de Chacras de Coria con nombre y apellido y cuando no los podían sacar el escribano iba a la ESMA a hacer la cesión de bienes bueno así les fueron sacando todos los bienes y Macera con los hermanos y los hijos arma varias financieras la financiera lo que te permite es te capitalizas con bienes que supuestamente alguien te dio en este caso los secuestrados los cedieron y yo después armó otra financiera y le vendo todos mis activos a la tercera compra es de buena fe porque yo no sé si el primero la ley dice eso que la tercera compra la compra de buena fe si vos robás una casa se la vendés a uno a otro y yo llego como cuarto y la compro yo no puedo saber que el primero la había robado entonces estoy liberado de eso y con eso fueron atomizando todos los activos de lo que le robaron estos cuatro tipos en el momento en que están sacando las leyes de reparación económica para los familiares desaparecidos el problema sobre el robo es que lo que nosotros detectamos acá son robos millonarios y estos tipos no quisieron aceptar la indemnización que da el Estado ley de Menem hay que decirlo la 24.043 que es una ley de reparación económica por si estuviste desaparecido o detenido o si fuiste secuestrado o para tus familiares si no apareciste bueno hay una reparación que son 200.000 pesos una cosa así no es mucha guita pero se repara económicamente a los familiares a los hijos a los nietos a los padres a los hermanos o al desaparecido si reapareció y sobrevivió a los campos de concentración estos tipos no quisieron cobrar esa guita porque eran ellos hicieron las denuncias como delitos económicos y prescribieron todos cuando se declararon delitos de lesa humanidad se engancharon a la condición de delito de lesa humanidad la que habían sufrido y como eso no prescribe lograron anclar los robos y entonces reabrieron todas las causas de estos empresarios banqueros y financiistas reclamando ya no los 200.000 pesos de reparación no la quieren porque no son subversivos para ellos sino reclamando indemnizaciones millonarias de 100 millones 200, 500 millones que todavía le están pidiendo al Estado y que el Estado no piensa pagar obviamente de ninguna manera los quiere reparar con la reparación económica que corresponde como daño pero no por la pérdida o el lucro cesante que hayan tenido porque muchos de ellos hacían negocios con la dictadura como el caso de Franco Fantín que vino a vernos para incluirlo y está incluido en el libro de Verbisky no sé cómo pero o sí le robaron 14 empresas ahora era un tipo que hasta el año 80 hacía negocios con los marinos era un tipo de confianza de macera y caen de gracia porque la lógica más fiosa era que caen de gracia y le roban todo lo secuestran y en una semana lo pelan al tipo entonces ahora le reclama al Estado una indemnización millonaria bueno el Estado eso no va a pagar el Estado le reconoce como por haber sido secuestrado detenido o desaparecido pero no por el lucro cesante de esas empresas que encima no se puede averiguar de dónde salió el capital bueno así que este también es un poco un hallazgo dentro de la documentación del primer archivo de sistema financiero que salió en la Argentina bueno no desarmaron todos los equipos a mi equipo lo desarmaron quedé yo solo en la comisión de valores yo sigo yendo todavía no se animaron a echarme de ahí es un organismo muy chico y para sacarme en mi caso tienen que firmar una resolución del directorio que anule la resolución del directorio anterior y publicarla en el boletín oficial van a esperar que se venza mi contrato como investigador ahí y me van a rajar pero por ahora sigo teniendo acceso pero que eso a mi equipo lo desarmaron lo disolvieron todo le cambiaron todas las funciones es muy difícil pero bueno hasta que hoy Norita Cortina me decía no renuncies que te echen quedate hasta el final ahí quedate hasta el final vos quedate 87 años me dijo tengo una crisis Bruno estoy en la crisis de los 87 no sé qué hacer con mi vida y me voy a Inglaterra ahora y después llegó recién de Malvinas estuvo en Malvinas reclamando por los soldados desaparecidos la vez pasada no la encontramos y estaba en el Sahara marchando con las mujeres del Sahara no la encontramos el teléfono y bueno estaba con esa señora necesitan la ayuda de todos nosotros en el Sahara 87 años impresionante eso por eso cuando me siento cansado pienso en ella y me da vergüenza digo bueno no 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 sentimos cansados bueno para cerrar esto pensar era un poco retomar la dinámica de lo que habíamos discutido al principio tratar de demostrar con documentos con hechos con afirmaciones concretas con documentos estatales de la burocracia estatal esta dinámica de la eliminación de los cuerpos indóciles o los como decía el de no asimilables como dice el de la los no asimilables como dice el documento de la Casa de la Moneda pero a la par de eso la concentración financiera que va acompañando este proceso y la actuación del sistema financiero que no ajena a esto apoya la concentración financiera pero además como que juegan los dos lados por un lado está el sistema financiero enriqueciéndose por otro lado está la desaparición sistemática de los cuerpos indóciles y los organismos estatales del sistema financiero jugando a los dos lados anidando la posibilidad de concentración financiera y por otro lado ayudando a la represión y combinando las dos represiones donde la represión política no entra ellos ayudan con la represión económica solo para el saqueo no por cuestiones ideológicas y es una trama interesante por lo compleja pero que también desnuda un poco la función de lo que fue de un poco todo lo que fue el sistema financiero no está impoluto para nada de lo que fue la dictadura de la desaparición de personas Banco Central Banco Nación y Comisión de Valores los tres órganos principales del sistema financiero hicieron esto colaborar cómplices no colaboraron fueron cómplices directos de delitos de lesa humanidad y bueno y por suerte se les pudieron abrir los debidos procesos así que bueno bueno mañana seguimos si les parece pueden ir a beber si quieren muchas gracias muy amables